Andalucía finalizó el año 2013 con un total de 10.159,26 hectáreas de productos hortofrutícolas aseguradas y formalizó 2.817 declaraciones. Del total de hectáreas aseguradas, 2.216,86 se corresponden con cultivos protegidos, 6.598,81 hectáreas con cultivo de la fresa, fresón y frutos rojos y 1.343,59 de tomate de invierno bajo cubierta. Estos datos reflejan un incremento del 20% de hectáreas aseguradas de estos cultivos con respecto al año 2012, con 8.513,43 hectáreas. En cuanto a las declaraciones formalizadas, se ha producido un incremento del 5%, ya que en 2012 se registraron 2.690. Por provincias, Huelva cuenta con 6.598 hectáreas aseguradas para el cultivo de fresa, fresón y frutos rojos y formalizó 954 declaraciones. Estos datos suponen un incremento del 34% de la superficie asegurada y una consolidación del seguro del 75% sobre la superficie cultivada. Le sigue Almería con 2.983 hectáreas aseguradas y 1.459 declaraciones formalizadas. Del total de hectáreas, 1.900 son de cultivos protegidos y 980 de tomate de invierno bajo cubierta. Desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se insiste en la importancia de que los agricultores y ganaderos aseguren sus cultivos y su ganado para garantizar su renta ante la climatología y otros efectos. Solo las indemnizaciones percibidas por los agricultores y ganaderos como consecuencia de las adversidades registradas en el año 2012 ascendieron a más de 170 millones de euros en Andalucía.